... Preside este evento Programas para el Bienestar el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Le solicitamos tomar asiento Lo acompañan el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca Salomón Jara Cruz La Secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes La Secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Manuel Villalobos Arámbula El Secretario del Trabajo y Previsión Social Marat Bolaños López El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño Lara El Coordinador General de Programas para el Bienestar Carlos Torres Rosas La Subsecretaria de Bienestar María del Rocío García Pérez El Subsecretario Hugo Raúl Paulín Hernández Responsable del Programa Sembrando Vida El Subsecretario Víctor Suárez Carrera Responsable del Programa Producción para el Bienestar La Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral Kia Chávez Domínguez La Subsecretaria Edna Elena Vega Rangel Responsable del Programa de Vivienda El Director General del Banco del Bienestar Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra El Director General de Seguridad Alimentaria Mexicana Leonel Cota Montaño El Coordinador Nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez Abram Vázquez Piceno La Directora General del Programa La Escuela es Nuestra Pamela López Ruiz La Directora General de Financiera para el Bienestar María del Rocío Mejía Flores El Presidente Municipal de Santiago Pinoteco, Oaxaca Antonio Marbel Jiménez Mesa Asimismo damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales todas y todos ustedes sean bienvenidos Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca Ingeniero Salomón Jara Cruz Saludamos con afecto y con cariño al ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Bienvenido señor Presidente aquí a su tierra, a Oaxaca Muchas gracias por su presencia Bienvenido nuevamente a Pinotepa Nacional corazón de la costa chica donde la canción y caricia borrascosa como el mar donde vivir sin amar la vida se desperdicia Eso lo dijo Álvaro Carrillo hace ya algunos años En este lugar en donde la indiferencia de gobiernos anteriores profundizó la pobreza y la marginación ha vuelto a renacerla con fuerza a la esperanza gracias a la política de bienestar implementada por su gobierno Hace apenas un par de semanas escuchamos con gran alegría la gran noticia que nos brindó el informe de Coneval confirmó la reducción histórica de la pobreza en nuestro país entre 2018 y 2022 periodo que coincide con la victoria del pueblo y los primeros años de nuestra cuarta transformación la pobreza en México se redujo significativamente las personas que viven en condiciones de pobreza disminuyeron y pasaron de 41.9 a 36.3% 5.6% la disminución esto significa que millones de mexicanas y mexicanos hoy tienen mejores condiciones de vida mayores ingresos un mejor salario y una nueva perspectiva de futuro a nivel nacional el porcentaje de población de pobreza disminuyó en 5.1% en Oaxaca fue de 3.2% esta reducción en la pobreza ha sido la mayor en más de 20 años a pesar de la crisis económica derivada de la pandemia ningún gobierno anterior había enfrentado una recesión de esta magnitud y sin embargo usted presidente lo logró recuperar los empleos perdidos y reactivar el crecimiento económico convirtió el peso en la moneda más apreciada a nivel mundial y aseguró finanzas sanas para erradicar el fantasma de la crisis neoliberales y esto hay que decirlo y hay que presumirlo aunque le duela a la derecha la estrategia de usted por el bien de todos primero los pobres ha funcionado que hoy haya menos pobreza y menor desigualdad en nuestro país nadie puede negarlo ni minimizarlo y es una gran un gran logro de la cuarta transformación de ese tamaño ese legado que nos está usted dejando señor presidente el pueblo afromexicano que en el pasado había sido negado e invisibilizado tiene aquí un bastión que se enorgullece de sus orígenes de su historia y que le agradece con el alma la reivindicación y el reconocimiento constitucional que solo su compromiso y liderazgo pudo hacer posible al colocar al frente de las políticas públicas a los más pobres y al unir la política de bienestar con la política de seguridad su gobierno ha logrado que nadie que nadie más pudo hacer reducir la violencia reducir los homicidios construir la paz con justicia y heredarnos un México con menos exclusión y marginación de igual forma al convertir a Oaxaca en una de sus grandes prioridades con sus caminos con las dos super carreteras que hoy se están terminando con las escuelas las universidades con el corredor interoceánico con la reconstrucción del tren y con la modernización del puerto de Salina Cruz le ha dado a nuestros pueblos y comunidades una nueva oportunidad para tomar en sus manos el futuro y construir un mejor mañana hoy todos los hogares de Oaxaca reciben cuando menos uno de los beneficios de los distintos programas orientados a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores de las y los jóvenes de las personas con discapacidad del campo y de todos aquellos sectores excluidos y en mayor condición de vulnerabilidad no es por decir otra cosa 35 mil más de 35 mil millones de pesos en inversión de bienestar en Oaxaca por esta razón señor presidente tiene razón cuando dice que usted siempre está y siempre estará con nosotros en Oaxaca su huella y su legado humanista son ya imborrables las y los oaxaqueños somos un pueblo orgulloso de sus raíces y con su ejemplo como guía hoy somos un pueblo transformando su historia muchas gracias y bienvenido a estas tierras les invitamos tomar asiento a continuación hace uso de la palabra el secretario del trabajo y previsión social maestro Marat Bolaños López con su permiso señor presidente un saludo a nuestro gobernador Salomón Jara un gusto en verdad estar aquí en su tierra que también es la tierra de mi abuelo compañeras y compañeros de gabinete todas y todos los presentes les extiendo así un caluroso saludo y es un gusto retomar en acompañamiento al presidente las iras de seguimiento a la implementación de los programas del bienestar como ustedes saben los programas para el bienestar han sido desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador una prioridad cuya síntesis expresa en la convicción de que por el bien de todos primero los pobres me parece oportuno comenzar estas palabras destacando lo que también así resaltó nuestro gobernador Salomón Jara en un movimiento histórico único de apenas cuatro años y medio hemos logrado la reducción de 5.1 millones de personas que viven en condición de pobreza respecto al año 2018 por una parte esto se debe a la revolución que ha significado la política de nuestro presidente en materia laboral donde la recuperación del salario mínimo en 90% en términos reales ha sido uno de los protagonistas sumado además del reparto justo de las ganancias de las empresas en términos de las utilidades esto como manda nuestra constitución por la otra a esta histórica reducción de la pobreza debemos sumar el relevante papel que tienen nuestros programas del bienestar columna vertebral del proyecto de transformación del que somos parte como ya se ha informado en otras ocasiones el monto de inversión de este año de los programas del bienestar es de 600 mil millones de pesos de los cuales 23 mil millones corresponden al programa jóvenes construyendo el futuro este programa que ustedes ya conocen bien está destinado a la juventud mexicana entre 18 y 29 años de edad que no se encuentran estudiando ni trabajando otorgándoles la oportunidad de capacitarse hasta por un año en algún centro de trabajo en el cual aprenderán un oficio generarán experiencia y posteriormente les es más fácil incorporarse o una actividad que les permita continuar con la construcción de una vida digna y con felicidad así durante su capacitación el gobierno de México les otorga un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo que es de 6 mil 310 pesos así mismo se les brinda cobertura médica a través del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el periodo de capacitación de esta manera hemos avanzado bastante bien en la implementación del programa priorizando las zonas de mayor pobreza y con mayor incidencia delictiva para brindarle una oportunidad a los jóvenes que más así lo requieren hasta la fecha se han beneficiado ya 2 millones 643 mil 441 jóvenes con una inversión de más de 100 mil millones de pesos para el cierre del año se contempla que esta cifra crezca a 112 mil millones de pesos y hacia finales del próximo año seguramente serán más de 130 mil millones de pesos invertidos en la juventud a través de este importante programa el cual dicho sea de paso no tiene precedentes en ningún otro país ni tampoco en otro momento de la historia de México además los últimos resultados de la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares señalan que 6 de cada 10 jóvenes posterior a su participación en el programa consiguen un empleo o ocupación productiva tienen un impacto tres veces mayor al de un joven que busca trabajo por su propia cuenta informarle señor presidente que en Oaxaca se han capacitado 119 mil jóvenes en el programa jóvenes construyendo el futuro lo que ha significado una inversión de 4 mil 600 millones de pesos así mismo en el caso del municipio de Pinotepa nacional se han capacitado 634 jóvenes representando una inversión de 22 millones de pesos de igual manera es importante mencionar que en Oaxaca como en todo el país los beneficiarios del programa cobran su apoyo económico a través de la tarjeta del Banco del Bienestar lo cual garantiza que no hay intermediarios en la entrega además de compartirles que el Banco del Bienestar es el banco con más sucursales y que además va a tener mayor presencia en todo el territorio nacional para facilitar a todas y todos el acceso a sus recursos a los cuales ya tienen derecho de manera segura y más sencilla en el caso del programa la atención a la juventud siempre ha sido una prioridad para el gobierno de México buscando en todo momento brindarles oportunidades de trabajo y estudio a aquellos que más lo necesitan mismas oportunidades que fueron negadas en los gobiernos anteriores en los cuales se referían de manera despectiva a los jóvenes como ninis porque no contaban con un empleo o no estudiaban como si hubiera sido culpa de ellos como si la razón fuera porque son flojos y no resultado de que el gobierno nunca les garantizó el derecho al estudio ni al trabajo el programa jóvenes construyendo el futuro va a continuar su implementación en Oaxaca y en todos los estados del país para seguir brindando a los jóvenes una alternativa que les permita construir un presente con bienestar y un futuro con esperanza el impacto del programa ha sido además determinante en la estrategia de pacificación del país como ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones la paz es fruto de la justicia y eso se ve reflejado en que según los datos de la Secretaría de Seguridad cada vez hay menos detención de jóvenes en la comisión de delitos los cuales han disminuido de manera importante en lo que va de la presente administración reafirmamos así señor presidente el compromiso que se tiene con la juventud oaxaqueña y también con la de todo el país y que continuaremos trabajando en la misma ruta con el mismo ritmo y compromiso para seguir construyendo un mejor porvenir pues no cabe duda que en el proyecto de la transformación el futuro es joven muchas gracias a todas y todos les invitamos a tomar asiento a continuación hace uso de la palabra la secretaria de bienestar del gobierno de México Ariadna Montiel Reyes muy buenas tardes a todas y a todos con el permiso del señor presidente me da mucho gusto estar nuevamente aquí en la costa y la mixteca oaxaqueña que el día de hoy nos estamos reuniendo aquí en Pinotepa Nacional muchísimas gracias por recibirnos también saludo con aprecio y agradecimiento al gobernador del estado el compañero Salomón Jara porque siempre contamos con su apoyo muchísimas gracias este fin de semana volvemos al sur profundo de México un territorio donde a pesar de las abiertas políticas de castellanización que el siglo pasado se promovieron como política indigenista los pueblos originarios Nuzavi Tacuaten Nahuatl y Amusgos mantuvieron su singularidad cultural que nutre a nuestro proyecto de nación por ello nos sentimos muy orgullosos de la presencia y la existencia de nuestros pueblos originarios especialmente del hermoso estado de Oaxaca los programas de bienestar nacieron del mismo pueblo de escuchar sus sentimientos por un hombre que ha recorrido todo el país y que conoce profundamente a México nuestro querido presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador desde Pinotepa podemos informar que en todo el estado de Oaxaca estamos atendiendo a un millón doscientos setenta y nueve mil personas como beneficiarios o derechohabientes de los programas de bienestar podemos afirmar que por lo menos un programa de bienestar llega a cada vivienda oaxaqueña para ello se han invertido aproximadamente treinta y ocho mil millones de pesos y quiero felicitar este día porque el próximo lunes veintiocho de agosto se celebra el día nacional de nuestros adultos mayores que mejor manera de festejarlos que demostrar lo que apenas hace dos décadas los conservadores decían que era imposible crear una pensión universal para todas y todos los adultos mayores que con su trabajo edificaron este país aquí en oaxaca más de cuatrocientos dieciocho mil adultos mayores reciben su pensión hoy esta pensión es un derecho en la constitución gracias a la iniciativa del presidente de la república y ya jamás nadie podrá quitárselo en en muchos sentidos la pensión de adultos mayores es un programa pionero en los programas de bienestar cuando el presidente fue jefe de gobierno en la ciudad de México estableció esta pensión desde entonces se cuestionó por quien hoy sigue cuestionando la ayuda a los más pobres también en la Ciudad de México se hizo ley lo mismo que hoy sucede a nivel nacional y hoy esta pensión no solamente recibe el doble de su monto como se comprometió el presidente a su llegada al gobierno sino el día de hoy están recibiendo cuatro mil ochocientos pesos bimestrales lo que significa cuatro veces más que en el dos mil dieciocho pero el próximo año se van a recibir aproximadamente seis mil pesos lo que implica el veinticinco por ciento de aumento a esta pensión eso significará que al final del gobierno del presidente López Obrador los adultos mayores recibirán cinco veces más que en el gobierno anterior mayor con estos hechos se demuestra que para nosotros no hay límites ni pretextos cuando se trabaja para reconocer el legado de nuestros adultos mayores la cultura que nos han heredado y la unidad de las familias que en torno a ellos se reúnen para construir todos los días nuestra nación muchas felicidades anticipadas a nuestros queridos adultos mayores en su día con ese mismo espíritu se creó la pensión para personas con discapacidad que en esta entidad federativa atiende a cuarenta y nueve mil personas con discapacidad y a partir del próximo mes casi 13 mil personas recibirán su tarjeta gracias al convenio que tuvo a bien firmar el gobernador del estado de Oaxaca para que esta pensión se hiciera universal hemos concluido el registro y en septiembre entregaremos las tarjetas de esta manera el gobierno de México el gobierno de la cuarta transformación es el primer gobierno en mirar por los pobres por hacer cumplir los anhelos de justicia de todo un pueblo solo alcanzando el bienestar de los más necesitados será posible la prosperidad de todos muchísimas gracias por ser parte del anhelo de la transformación y cumplir el sueño de que por el bien de todos primero los pobres muchísimas gracias les invitamos a tomar asiento estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos licenciado andrés Manuel López Obrador a ver si se puede bueno me da mucho gusto estar aquí en Pinotepa mucho gusto estar aquí en Pinotepa donde he estado en varias ocasiones desde hace bastantes años creo que esta unidad deportiva ya la conocía porque cuando me quedaba a dormir aquí en Pinotepa venía yo a caminar aquí a esta unidad he amanecido aquí en Pinotepa y conozco tengo esa dicha pues los 570 municipios de Oaxaca los he visitado todos y vamos a seguir adelante luchando hasta lograr establecer los cimientos las bases para la transformación de México vamos a consumar la primera etapa del proceso de transformación porque esto no termina todavía se necesita más tiempo porque fue mucho el rezago mucho el robo mucho el saqueo mucho el abandono el empobrecimiento del pueblo y se necesita seguir adelante con la transformación pero yo tengo confianza de que el pueblo va a seguir apoyando la transformación del país y que los corruptos saqueadores clasistas racistas lo que diga mi delito se van a quedar con las ganas de regresar a seguir robando a robar a otra parte al carajo los corruptos saben no había democracia en nuestro país porque la democracia significa el gobierno del pueblo es una palabra griega que se compone de dos partes demos significa pueblo kratos significa poder democracia poder del pueblo y eso no había que era lo que existía lo que se llama desde la época de los griegos oligarquía no democracia que es la oligarquía es el gobierno de una minoría el gobierno de los ricos eso era lo que había en nuestro país porque el gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz al pueblo ni lo volteaban a ver solo cuando necesitaban los votos es que iban a entregar despensa frijol con gorgojo pollos patos chivos borregos puercos cochinos marranos eso es lo que son solo entregaban migajas a la gente cuando necesitaban los votos eso ya se terminó por eso están muy enojados porque quisieran regresar por sus fueros ya no va a haber oligarquía en México disfrazada de democracia nada más la fachada de democracia no ahora es democracia auténtica verdadera es el pueblo el que manda y se tienen que acostumbrar las autoridades a mandar obedeciendo al pueblo por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes decirles que vamos a continuar con todos los programas nos falta todavía tiempo dicen que nada más son 13 meses un año y un mes y si yo tengo que entregar ya no si si porque acuérdense lo que decía el apóstol de la democracia Francisco I. Madero su fraccio efectivo no reelección y no hay que tenerle mucho apego no hay que tenerle mucho cariño ni al poder ni al dinero pero vamos a continuar porque va estoy seguro el pueblo a decidir en favor de la transformación no a favor del conservadurismo por eso vamos a seguir adelante y les decía no es poco tiempo porque son 13 meses si se trabaja 8 horas diarias de lunes a viernes pues entonces si es poco tiempo pero si se trabaja como lo hacen ustedes 16 horas diarias y sábado y domingo es bastante tiempo es el doble de tiempo el que nos falta y vamos a poder terminar con todos los compromisos y va a continuar el programa de bienestar lo que aquí mencionó tanto el compañero secretario de el trabajo marat que yo no sabía que su abuelo era de aquí de pinotepa nacional de oaxaca de la mixteca bueno está cerca aquí la región de la mixteca que él decía de cómo se ha ido avanzando apoyando a los jóvenes que estaban abandonados y daba un dato que es importante se han invertido más de 100 mil millones de pesos en el tiempo que llevamos para apoyar a los jóvenes en el programa de jóvenes construyendo el futuro saben cuánto invirtieron en todo el periodo neoliberal o neoporfirista en 36 años 7 mil millones sí 7 mil millones en 36 años y nosotros 100 mil millones en apenas 5 años y hablo de inversión no de gasto porque si apoyamos a los jóvenes para que se les garantice el derecho al estudio el derecho al trabajo estamos garantizando que haya desarrollo en el país y que haya paz y tranquilidad porque creció tanto la violencia porque se abandonó a los jóvenes y los empujaron a tomar el camino de las conductas antisociales se los llevaron los reclutaron para las bandas de la delincuencia ahora no ahora todos los jóvenes tienen oportunidad para el estudio tienen oportunidad para el trabajo no es fácil ya para las bandas el reclutamiento de jóvenes y eso me da mucho gusto porque los que no saben de esto aunque piensan que son expertos nada más apuestan a querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia con el uso de la fuerza quieren enfrentar la violencia con la violencia no se puede enfrentar el mal con el mal en el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien por eso decimos que la paz es fruto de la justicia y así es como hemos venido serenando al país atendiendo a los jóvenes que haya más bienestar en nuestro pueblo lo que también Marat mencionaba el aumento al salario México era de los países en donde se pagaba menos al trabajador fue una vergüenza que el salario mínimo de México era más bajo que el salario mínimo de Guatemala de Honduras de El Salvador saben que decían estos corruptos que si aumentaban el salario iba a haber inflación y por eso en 36 años el salario no solo se mantuvo sino que perdió poder de compra es decir se redujo el poder adquisitivo del salario porque ni siquiera aumentaban el salario conforme aumentaba la inflación sino aumentaba la inflación 5% y el salario lo aumentaban 2% y eso 36 años ¿cuánto se perdió de poder adquisitivo en todo este periodo? como el 70% del poder de compra del salario nada más les voy a poner un ejemplo hace 30 35 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas un salario mínimo cuando nosotros llegamos un salario mínimo alcanzaba para comprar solo 5 kilos de tortillas de esas dimensiones fue el empobrecimiento de la gente al grado que aunque hemos aumentado el salario mínimo al doble desde que llegamos de todas maneras ahora el salario alcanza para 10 kilos de 5 a 10 pero no 50 como era hace 35 36 años entonces tenemos que seguir adelante ya vienen otros aumentos al salario mínimo este fin de año voy a hacer una propuesta para que siga aumentando el salario y lo mismo lo que dijo aquí Ariadna sobre el aumento en la pensión ya saben ustedes se logró que se elevara el programa de la pensión adultos mayores a rango de ley se elevó a rango constitucional ya es un derecho y esté quien esté en la presidencia se tiene que cumplir la pensión para los adultos mayores y a partir de enero lo que dijo aquí Ariadna a partir de enero ya son 25% más para la pensión a los adultos mayores ya entonces entonces si si es una pareja de adulto mayor de anciano respetable ya les va a tocar más ya van a poder tener sobre todo para su alimentación me voy a ir con ese gusto como dice la canción mi gusto es con esa gran satisfacción por eso vamos a continuar adelante con todos los programas de bienestar y aquí contamos con el apoyo del gobernador de Oaxaca de Salomón Jara siempre hemos estado trabajando juntos y vamos a seguir con la construcción de los caminos artesanales hice el compromiso que cuando yo termine mi mandato no va a quedar un camino a cabecera municipal de los 570 municipios de Oaxaca sin pavimento y concreto va a construirse más de 200 caminos en el tiempo que estamos y también van a terminarse dos carreteras que llevaban ya mucho tiempo sin avanzar la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido esa la vamos a inaugurar ya en octubre me dice Jorge Nuño que es el de obras públicas a ver párate nada más para que sepan que él es el que se está comprometiendo que en octubre vamos a ir a inaugurar ya esa carretera de Oaxaca a Puerto Escondido se van a hacer dos horas dos horas y media y ahora se hacen cinco seis horas entonces va a ayudar mucho también vamos a terminar esa no quiero comprometer mucho aquí a Jorge porque son muchos puentes muchos viaductos es la de Oaxaca al Istmo pero si la vamos a terminar en marzo del año próximo va a estar también terminada ya en septiembre el día domingo creo que es 17 de septiembre ya vamos a comunicarnos nos vamos a subir al tren de Salina Cruz hasta Cuachacoalcos tren de pasajeros y ya este fin de año estamos terminando ya un rompeolas que amplía el puerto de Salina Cruz van a llegar barcos muy grandes y va a ser un puerto como el de Manzanillo de Colimba un puerto que va a recibir mucha carga ahora hay problemas en el cruce del canal de Panamá ustedes ven un mapa y se van a dar cuenta de toda América las partes más estrechas para pasar de un océano del Pacífico al océano Atlántico que es el Golfo de México la parte más angosta más estrecha es Panamá ahí desde el siglo XIX empezaron a construir un canal y ahí pasan los barcos de Asia que van a Estados Unidos por ahí pasan porque no hay otra pasada de un océano a otro pero ahora ya ven como están cambiando los tiempos ya no es como antes no hay tanta lluvia cuando llueve llueve muy fuerte un tiempo inunda está el tiempo un poco deschavetado ya no es como antes que se tenía muy presente cuáles eran las temporadas de lluvia cuando venía la canícula ya ahora es bastante distinto y hay más sequía entonces resulta que por falta de agua ya no se les facilita mucho a los barcos en Panamá pasar atravesar y hay como un tapón ahorita hay cientos de barcos para pasar tienen que esperar 20 30 días porque no hay agua suficiente en el canal entonces cuál es el otro lugar para poder pasar el Istmo de Tehuantepec Oaxaca entonces por eso estamos rehabilitando el puerto de Salina Cruz puerto de Cuatzacoalcos ¿saben quién hizo ese proyecto? Porfirio Díaz que no era como Juárez ¿no? Juárez sí el mejor presidente en toda la historia de México pero Porfirio Díaz en un principio se portó bien ya después se echó a perder porque lo agarraron en los brazos los conservadores y se volvió fifí y entonces empezó a despreciar al pueblo pero en sus cosas que hay que reconocerle es que él construyó con un empresario que era su amigo un inglés Pearson construyó el puerto de Salina Cruz y el puerto de Cuatzacoalcos y el puerto de Veracruz y también la vía del ferrocarril del Istmo nada más que en ese entonces no funcionó su proyecto porque Asia no tenía el desarrollo que tiene actualmente no había mucho tráfico comercial con Asia todavía China no era lo que es ahora China se convirtió en la fábrica del mundo entonces ahora es distinto ahora sí hay mucho intercambio ese proyecto de entonces ahora nosotros lo retomamos y estamos modernizando el puerto de Salina Cruz el puerto de Cuatzacoalcos y estamos rehabilitando toda la vía del tren para carga y para pasajeros y todo esto en Oaxaca y miren todavía todavía nos falta porque como hablaba tiene que irse poco a poco porque fue mucho el tiempo de abandono pero esta carretera también de Tlaxiaco para acá para la costa se tiene que construir se tiene que ampliar que conozco la carretera y es muy peligrosa el tramo de Tlaxiaco a Putla es donde encuentra uno en el camino más cruces porque son barrancos y muchos han perdido la vida son carreteras muy peligrosas muy angostas vamos a dejar nosotros todos los proyectos y yo espero que nos hagan caso a los que les vamos a entregar el bastón de mando para que se continúe con la transformación vamos a seguir adelante continúan las becas va a continuar el programa Sembrando Vida y va a entregarse como ya comenzó a suceder el fertilizante de manera gratuito a todos los productores fertilizante a todos los productores ya estamos entregando para este año vamos a entregar un millón de toneladas aquí está el secretario de agricultura Víctor Villalobos un millón de toneladas para dos millones de productores ejidatarios pequeños propietarios y comuneros eso va a continuar y vamos a seguir adelante mejorando también la educación tenemos el compromiso de seguir apoyando al magisterio nacional que se han portado muy bien muy bien y vamos a seguir con la escuela es nuestra se va a seguir entregando el apoyo a las sociedades de padres de madres de familia para que mejoren las escuelas de mantenimiento va a seguir el programa de becas para todos los estudiantes de familias pobres desde preescolar hasta la universidad y ya se hicieron los nuevos contenidos de los libros de texto pero ya saben ustedes los conservadores están enojados porque ellos quisieran que la gente no conociera lo que es la realidad económica social no quisieran ellos que se les descubriera que son unos reverendos ladrones eso es lo que no quisieran ellos entonces como ahora los contenidos de los libros hablan del humanismo y de la ciencia si queremos científicos físicos matemáticos buenos químicos pero de mucho corazón no queremos científicos con el corazón endurecido queremos científicos con humanismo que le tengan amor al prójimo para eso son los nuevos libros y ya empezamos a entregarlos en algunos estados no se va a poder muy pocos muy pocos porque ahí se amacollaron así se dice en mi pueblo algunos gobernadores una gobernadora con un ministro deshonesto de la corte que así rápido les dio un amparo pero eso no les va a funcionar porque van a decidir al final de cuentas los padres de familia madres de familia y los maestros ellos son los que van a decidir no los gobernantes o autoridades corruptas vamos a seguir adelante ya me pasé porque me piqué estoy muy contento aquí con ustedes y nos vamos a seguir encontrando los planes de justicia para los pueblos originarios los vamos a estar cumpliendo en todos lados ya termino porque una compañera quiere cantar ¿le damos la oportunidad? bueno pues vamos a escucharla adiós adiós nos vamos a volver a encontrar un buen atapima y ya lanzó me le pústine las pijlias dijo a las cuají dijo a la un xaligámats dijo a las mu quim o más pala quim o más múlpe buenas tardes hermanos de pinotepan es un honor cantar para el presidente el mejor presidente de méxico orador vengo de la montaña más alta de oaxaca cerro de nube tres mil setecientos veinte metros sobre el nivel del mar mar de oaxaca mi municipio doscientos cuatro kilómetros oaxaca ¡Aquí te salió el agua! ¡Ey, pícar, rechayla! ¡Ey, pícar, machla! ¡Fíjlín un chagma! ¡Och la matz! ¡Ichkechal chlayel! ¡Rashim o rúshnali yufke! ¡Ichaguli lejpa! ¡Jopa lebalco, jopa gushakma! ¡Y si se la saben, canten conmigo! ¡Que lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Inmenza nostalgia invade mi pensamiento! ¡Si al verme tan sola y triste, o aloja el viento! ¡Si quisiera llorar! ¡Quiziera morir de sentimiento! ¡Oh, tierra del sol! ¡Suspiro por verte! ¡Ahora que lejos! ¡Yo vivo sin luz, sin amor! ¡Que la tierra del sol! ¡Que la tierra del sol! ¡Nación Musteca! El señor presidente de la república les manda un gran saludo de parte de nosotras, las mujeres de Oaxaca. ¡Gracias pueblo! ¡Gracias hermanos de Finotepal! ¡Es un honor! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar a continuación nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! Gracias. Gracias. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. ¡Aquí se quiere mucho! ¡Aquí se quiere mucho!